Continúa esta travesía hacia el resguardo Caño Mochuelo, una misión humanitaria enviada por el gobernador Salomón Zanabria para atender a familias afectadas por la temporada invernal en las comunidades indígenas del Merey, Santa María de Irineme y aquí con ayudas humanitarias serán 23 horas de este recorrido arrancando desde Yopalpa de Ariporo a Tocorosal, Tame y aquí está arrancando desde Cravo Norte por el río justamente Cravo Norte, el mismo nombre este desemboca en el Casanare para posteriormente el Casanare desembocar en el río Meta y finalmente Clara, donde estarán esperando los indígenas de estas tribus del resguardo indígena estas ayudas humanitarias, mercados, hamacas, toldillos, cobijas, utensilios de cocina y hasta kit de aseo aquí está el hombre guía, el hombre que guía esta misión humanitaria hacia el resguardo el trabajo se desarrolla a través de la oficina de gestión del riesgo del departamento de Casanare así continúa este trabajo de hombres y mujeres en el tiempo de Casanare así continúa este trabajo de hombres y mujeres en el tiempo de Casanare así continúa así continúa